¿Qué comprobante debe exigir al hacer una compra? Un comerciante o prestador de servicios debe hacer entrega de un ticket o factura válido en el momento de realizar una venta. Para ambos casos, el comprobante debe contener datos del vendedor, datos del comprador, detalles de la operación y la información fiscal correspondiente. Recibir un comprobante válido no solo es un derecho, sino también una obligación. Garantiza que el impuesto que pagaste ingrese al Estado y además te protege ante eventuales inconvenientes con tus compras. Es tu responsabilidad. Exigilo y conservalo. Mantener tus impuestos al día contribuye con el crecimiento de la provincia. TGR Formosa